La Universidad de La Pampa, por supuesto, sabemos del reconocimiento que tiene a nivel nacional, por supuesto a nivel provincial y en particular General Pico, las tres facultades que implican un polo del conocimiento en nuestra ciudad para poder aprovechar y para poder vincularnos y avanzar en distintas temáticas, sobre todo aquellas que puedan brindar un servicio a la comunidad que tanto nos interesa a cada una de las partes, a cada una de las instituciones de poder salir y de estar en contacto permanente con distintas necesidades y distintos servicios que puede necesitar la comunidad y a partir de ahí generar programas, generar proyectos y de esto se trata el convenio específico que hoy vamos a estar firmando con la Universidad y después los anexos que son aquellas acciones concretas que vamos a ir realizando. Vamos a comenzar con una, que por supuesto Oscar puede dar mayores explicaciones, pero que tiene que ver en derechos humanos, en una introducción a los derechos humanos, tanto el derecho de personas mayores, de personas con discapacidad, el derecho a la mujer y el derecho de niñas, niños y adolescentes. Vamos a comenzar, sería para funcionarios y funcionarias del Consejo Deliberante, para el recurso humano en general y administrativo que tiene el cuerpo deliberativo y también la intención es sumar alguna organización intermedia, alguna organización social, algún referente que pueda estar interesándole esta temática. Primero, bueno, a partir de Daniel, agradecimiento justamente a todo el Consejo Deliberante de la Ciudad General Pico. Como recién decía, bueno, ya nuestra Universidad tiene 62 años, ha sido parte de esta comunidad, es parte. Por supuesto, como decía, justamente el otro día tuvimos ya una primera conversación donde planteamos todas las actividades que podemos trabajar y resaltar en la ciudad. Queremos que sea una ciudad universitaria en ese sentido. Tenemos nuestra realidad y nuestra, yo decía, nuestro barrio universitario. Este primer paso, como recién comentaba, es decir, rápidamente nos pusimos y dijimos, bueno, hagamos algo en concreto y este programa que tenemos de derechos humanos, que, bueno, en esta época de pandemia sirve muy bien porque es con las redes, en formato virtual. Ayer justamente presentamos también que primero internamente es dentro de la universidad, pero corresponde a la ley Micaela, justamente también en el mismo formato que estamos presentando de que ya están de derechos humanos en tres etapas. Está si bien orientado con el tema de la universidad internamente, pero también es algo que seguramente en el futuro podemos hacer. Y de ahí muchísimas cosas más. Bueno, esta vinculación directa y seguir pensando en cuestiones académicas, investigación y extensión.